Calle 7 Internacional En 3, 2, 1, Calle 7 Comienza la competencia de verdad, rápidamente Los amarillos tratando de quedarse con el día Veremos qué pasará con el equipo rojo Se da el primer relevo, viene Leti por parte del equipo rojo Cami por parte del equipo amarillo armando la estructura Vamos a ver, Leticia se está quedando un ratito muy alta Hasta el momento le complica la ratonera, 23 segundos de competencia Sale la boli tratando de alcanzar a las chicas del equipo amarillo Y qué importante es arengar a los competidores también El aliento es súper, súper importante a estas horas Ahí la boli que se golpea pero que hace el relevo a Leti Recordamos 8 pañoletas, el primer equipo que llegue con 8 pañoletas Que arme esta estructura metálica, se queda con la prueba de la segunda del día Tenemos casi 50 segundos de competencia Cero para el rojo, cero para el amarillo hasta el momento Sigue el amarillo con ventaja hasta el momento Haciendo un trabajo como si fueran alemanes Rapidito, rapidito, muy metódicos Los amarillos siguen trangando distancia Hay cobro para el rojo Hay sanción para el equipo rojo Es Jasmín quien recibe esa sanción Y sigue armando la estructura, con mucho nerviosismo Se enoja Coco rápidamente Le grita a los competidores Le grita también a los jueces Los amarillos siguen sacando ventaja Señoras y señores Un minuto con 26 Se sigue armando la estructura Hay demasiada tensión en el piso Alén, mucho nerviosismo por parte de ambos equipos Por parte del equipo rojo Los vemos a Josu, el experimentado también armando la estructura Será bueno para Lijo tener tres rojos O quizás Lijo querrá competir con un amarillo Vamos a ver qué pasa Hasta el momento el amarillo sale con todo Se quiere quedar con la prueba Y que sean tres rojos contra uno Claro que sí Están todos atentos, despectándose a lo que va a suceder esta noche Desde sus casas también Y nos siguen en arroba calle 7 OK Ojo, ojo, el amarillo está terminando la segunda fase Le quedan solo cuatro al rojo Cinco pierritas para ir a buscar Vamos a ver, sigue la ventaja Hasta el momento sale Jessy Sale Jessy por parte del equipo amarillo Por parte del equipo rojo El nominado que tuvo noches fantásticas Esta semana hablamos del polaco Un hombre que es fanático Estamos con Gustavito ¿Qué se le dice a los equipos? Fuerza el equipo rojo Aquí para amarillo Que gane el mejor Qué rápido son los muchachos Dos minutos con treinta Siguen con todo Señoras y señores Se le acaba el tiempo el rojo Se le acaba señoras y señores Las esperanzas Tendrá que apurar con su capitán Coco ¿Cómo se nota la experiencia de Coco? Es increíble cómo trabaja Cómo esa agilidad se nota Se ve la diferencia Vamos a ver hasta el momento Reldi también haciendo un buen trabajo Para el equipo amarillo San Reldi Desde que volvió de la lesión Todo ha cambiado para el amarillo Vamos a ver cómo le va a este cubano Vamos por tres minutos Cero para el equipo rojo Cero para el equipo amarillo Ahí va el potro también Por parte del equipo rojo Armando su estructura Ay, ay, ay Que está preocupado Es el capitán del equipo rojo Es Coco Pendiente de todo lo que hagan sus competidores ¡Ay! El amarillo empezó a furar ¿Qué pasa con el equipo amarillo? Que estaba muy avanzado Y que empezó a alentarse ¿Quién es el competidor? Es el español Juan José sale con todo Señoras y señores El rojo tratando de hacer Que queda poquito Solamente Un peldaño Y empieza a furar el amarillo Por parte del equipo rojo La vemos a Jasmín Un poco lenta Un poco complicado Lo del equipo rojo Se viene el último fierro Lo trae Torito rápidamente Lo vemos en pantalla Subiendo, bajando Va a armar Van a empezar a traer Las pañoletas Ojo con el amarillo Ojo con el amarillo Que empieza a completar Cuatro minutos El equipo rojo El equipo rojo No han dado Un desafío al equipo amarillo Hasta el momento Sin errores Los amarillos Los rojos siguen compitiendo Con el alma Quieren defender a los suyos Vamos a ver Qué pasa En calle 7 Por el momento Cero para el equipo rojo Uno para el equipo amarillo Casi se cae Casi se cae Jessy Podría haber retrasado Hasta el momento Sigue la ventaja La boli saliendo con todo Rápidamente Dándole el paso A Vanessa Ay Qué pasó Hay sanción Para el equipo amarillo Se le cae Uno de los peldaños No retrasa tanto Sigue la ventaja Vamos a ver Saleraldi Ahí se da el relevo Por otra campanada Más para el equipo amarillo Y aquí viene la capitana Del rojo Por otro lado Agarrando una pañoleta más Estamos acá con Joel ¿Y qué se le dice A tu equipo Joel? Dale Relly Vamos a apurar Apurar La fuerza La garra Y la emoción Se sienten acá en calle Y sienten esta segunda Prueba de la noche Son novios Se quieren Se aman Pero compiten también Relly y Vanessa Se encontraron en la cancha Nuevamente Sale rápida Nuevamente Castelo Del equipo rojo Mientras Relly Ya está de vuelta Qué rápido que lo hacen Como foca Se resbalan Ahí por la estructura Mirá lo que es La ratonera Mirá lo que es El español Avanzado el equipo amarillo El rojo empezó A descontar En metro Centímetro Centímetro Pero sigue La gran ventaja Del equipo amarillo Ay, ay, ay Seis minutos de competencia Señoras y señores Esto no para Solo sigue Dos para el equipo rojo Tres para el equipo amarillo Empata el equipo rojo En este muchísimo momento Vamos a ver Se viene rápidamente El equipo amarillo A marcar otra campanada más Al amarillo Le quedan Cuatro pañoletas Por venir a buscar Se está llevando El potro La número cinco Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Hasta el momento El amarillo Con ventaja Y es Torito Quien por parte De ese equipo Tiene que agarrar Otra pañoleta más Sería en este caso La número cinco Habrá sido buena La estrategia De los capitanes ¿Qué ventaja Sacó el amarillo? El rojo Todavía no lo puede alcanzar De hecho Los vi concentradísimos Armando su estrategia En el corte Al equipo amarillo Me parece Que dio resultado Tres pañoletas Le va quedando El equipo amarillo Si Torito toca la campana Como lo va a hacer Ahora Y al equipo rojo La tiene Polaco Todavía Va con una Quedan tres Acá en el cubo Vamos a ver Se viene Carlitos Siete minutos Nueve segundos Cuatro Para el equipo rojo Ahora cinco Y cinco también Para el equipo amarillo Van con todos Y viene Josué Natando de A cortar las distancias Pero Carlitos Le hace todo 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 El empuje Y la fuerza Carlitos y José Se encuentran En el centro Del plató Vamos a ver José empieza a acercar José empieza a rotar La distancia La rapidez Y la agilidad De la pierna Se ven En esta prueba ¿Qué pasa? Viene Lijón Dominado Alén Si Lijón No se equivoca Podría tomar Más ventajas Ahí viene Coco Ojo con esto Se viene Coco Mirá la rapidez De Coco Quiere alcanzar Al equipo amarillo Del otro lado Está Lijón Compitiendo Con una pañoneta Más en la boca Ay no lo puedo creer Gran esfuerzo Del equipo rojo Casi se cae Coco Lijón va un poco presionado Pero rápidamente Sale el coreano Va a tocar la última Señoras y señores Se viene Torito Dios mío Qué emoción Que se siente En el piso Son los últimos momentos De esta prueba Se va a quedar El amarillo Por la noche Ay Torito Viene por la última Señoras y señores También viene el potro Si el potro no alcanza Si Torito se equivoca Puede ser Vamos a ver Torito fuerte Va con todo Ya viene de vuelta Al equipo rojo Esto tan más Qué emocionante Mira la actividad Del potro Dios mío Pero hay sanción Hay sanción Y avanza Avanza Torito Avanza Si viene Torito Marca la campana Y sí Me da el triunfo Absoluto Contundente El día de hoy Al equipo Amarillo Adiós